Si quieres venir conmigo de porteador, se te va a quitar las ganas, ya te digo, en el primer viaje, porque ser porteador es una de las tareas más duras que existe. Nunca se valora suficientemente a los porteadores, porque siempre nos llevamos nosotros la gloria, pero los porteadores hacen el trabajo más oscuro y el más duro de todos nosotros, ¿no? Son los que llevan toda la carga del peso y eso es terrible. Y luego, ¿qué vamos a ver la próxima temporada? Es que si lo desvelo te voy a quitar la sorpresa, pero ahora vais de todo, desde submarinismo extremo, pasando por, ¿qué te diría yo?, montaña extrema también, de nuevo, selvas, junglas, desiertos, es decir, yo creo que es la temporada más variada, porque estamos, yo creo que, alrededor del mundo, en todos los climas y en todos los ecosistemas más o menos que hay, ¿no? Desde el Ártico, pasando por desiertos, yo te digo, junglas, selvas, montaña, va a ser muy divertida. Yo creo que es la mejor temporada.